Contacto TV, el informativo de la administración municipal. Gobierno calidad con experiencia al servicio de la comunidad. Desde hace un año el municipio de Cibatevian implementando el programa Todos a Aprender. Con la estrategia de escuela nueva, la docente Yesenia Rojas ha venido implementando un modelo educativo que ha logrado captar la atención de estudiantes y padres de familia. Por este motivo fue invitada a socializarlo ante más de 180 tutores del programa del Ministerio de Educación Nacional. El año inmediatamente anterior se dio a conocer en el municipio el proyecto del Ministerio Nacional de Educación Todos a Aprender. Por medio de capacitaciones se ilustró a los docentes sobre nuevas estrategias que debían ser implementadas en las instituciones rurales. El programa Todos a Aprender es una apuesta educativa del Ministerio de Educación Nacional. Es un programa bandera que en este momento se está implementando con 78% de escuelas rurales. El fuerte de las escuelas rurales es el trabajo de escuela nueva. Hemos encontrado en la institución educativa Romeral, en la sede de Licias, una maestra que hace un trabajo extraordinario de escuela nueva, el cual queremos compartir con los demás establecimientos educativos focalizados por el programa Todos a Aprender, para que realmente este modelo pedagógico impacte en todos los docentes que trabajan en escuelas unitarias. Pues el programa Todos a Aprender ha sido una oportunidad de vida para mi que hacer docente, por aprender de todas las experiencias que los docentes del sector rural, específicamente de primaria, tienen. Y para el municipio ha sido la posibilidad de compartir saberes. Entonces en las instituciones educativas los docentes conforman unas comunidades de aprendizaje, donde ellos logran exponer sus dificultades, sus avances, sus estrategias, y consolidarse como un equipo de trabajo para mejorar los aprendizajes de los niños. Casualmente hace ocho meses se hizo la inauguración del ejercicio del programa Todos a Aprender. El alcalde pues con toda la disposición de apoyar el proceso, hizo la inauguración de este programa y en este momento pues estamos mostrando los avances en términos de mostrar cuál ha sido la iniciativa desde el programa Todos a Aprender, pero puntualmente con la estrategia de escuela nueva que se realizó el pilotaje en la escuela rural de Delicias. Recientemente acompañamos a la docente Yesenia Rojas, quien fue invitada a la capital de la República con el fin de socializar el proyecto de escuela nueva o activa ante más de 200 tutores de la estrategia del Gobierno Nacional. El proyecto es piloto en la Escuela Departamental de Romeral, sede de Delicias. Esta estrategia de escuela nueva, el principal objetivo es romper esquemas, que los docentes nos concienticemos de que ya la escuela tradicional no va. Tenemos que ser una escuela activa, implementar nuevas metodologías, nuevas estrategias, porque la idea es que está desertando mucho estudiante. Entonces, esa es la función de escuela activa. Mirar cómo los estudiantes deben retomar nuevamente sus clases de una manera activa. Cabe resaltar que la profesora Yesenia es una persona abierta al cambio. Ella es consciente que las prácticas de aula deben ser dinámicas, entonces ha utilizado la capacitación que ha recibido sobre escuela nueva y la ha llevado en práctica. Se ha atrevido a cambiar. Hay más participación de los estudiantes, hay gusto por ir a la escuela y eso es algo que el programa resalta, porque eso es lo que queremos lograr. Mejores aprendizajes, mejores prácticas de aula, niños más felices. En esta oportunidad, pues ella ha venido a formar a 190 tutores de Cundinamarca, Soacha, Facatativa, Girardot, que no conocíamos sobre escuela nueva y qué mejor que sea la protagonista, la persona que se ha atrevido a trabajarlo, pues que venga a formarnos al respecto. Hoy tenemos la oportunidad de mostrar nuestra experiencia exitosa a más de 180 tutores, como tú lo decías, Jorgito, pero más allá de eso, de mostrarla como nuestra y de revisar cómo nosotros internamente en el municipio vamos a poder hacer la réplica de este ejercicio, pues porque dado que nosotros tenemos 23 rurales, esto nos va a dar la posibilidad de hacer la réplica, de que esta docente de alguna manera pueda dar una formación a los demás docentes y ellos puedan iniciar su proceso del ejercicio de escuela nueva dentro de cada una de las sedes. La docente también habló de los principales aspectos que matiza el proyecto de escuela activa, los cuales involucran tanto a educadores, escolares y padres de familia con un modelo de trabajo que llama la atención de los estudiantes. La idea fundamental de escuela nueva es el trabajo en equipo, el trabajo cooperativa, involucrar a los padres de familia al proceso de aprendizaje, porque esa es la idea, que ellos nos ayuden, porque eso no es un trabajo solo de los docentes y de los estudiantes, sino de un trabajo en equipo, entonces esto nos ayuda muchísimo a facilitar esos procesos. Definitivamente con escuela nueva vemos que el proceso educativo depende de todos los agentes, no es solo docente, no es solo el niño, sino también el padre de familia. Y las estrategias que utiliza escuela nueva hace que el papá llegue con gusto, no obligado, entonces él tiene su cuaderno viajero donde va a compartir sus experiencias y sabe que los demás padres de familia también lo van a ver. Él tiene la huerta casera, sabe que la profe los va a visitar y que hay un seguimiento a lo que ellos son desde su contexto. Entonces eso ha sido algo muy provechoso, porque los padres están comprometidos con el proceso de sus niños. El trabajo del aula se complementa con dos proyectos que se ejecutan, uno al interior de la institución con el idioma del inglés y otro más con un trabajo de campo en la granja escolar. En ambos proyectos los estudiantes desarrollan actividades que los motivan a asistir a diario a clases. La estrategia principal mía es el aprendizaje significativo y ese va a raíz del contexto. Entonces si los niños son del campo, les gusta la huerta, les gusta trabajar en eso, entonces a partir de eso fue que yo dije, vamos a empezar a trabajar un proyecto en forma, donde se involucren todas las áreas, que sea un proyecto transversal y pues la idea de nosotros cuando los docentes nos capacitemos, es traer toda esa formación y darle a los niños. De hecho en este momento estoy haciendo una capacitación de inglés y pues estamos en ese proceso. La idea es que todo lo que aprendamos lo llevemos al salón de clase y empezamos a trabajar con los niños. Y se me ha dado muy bien, gracias a Dios. Los principales protagonistas de la visita a Bogotá fueron tres pequeños estudiantes de la vereda Las Delicias que contaron a los tutores y representantes del ministerio toda su experiencia con la escuela nueva. Es así como Heidi Julián Ramírez, el Quim René Ramírez y Cristian David Herrera recibieron el reconocimiento de los asistentes a la presentación realizada en el Hotel Holiday Inn de la capital. Bueno, hello, my name is Heidi Julián Ramírez Sandoval. My name is the grad Ford. Bueno, toda esta experiencia es muy linda, la profe nos trabaja mucho eso. Para nosotros fue un impacto este año conocer todo eso porque en los anteriores años uno siempre llegaba y que uno detrás del otro no podía socializar nada y pues este año todos ya socializamos, ya vemos la cara de nuestros compañeros y es muy, muy chévere porque hemos cambiado mucho la escuela nueva, nos sirve mucho para aprender. El día del campo es lo que uno ha hecho en el día, o sea, uno tiene que contar lo que ha hecho en el día y dárselo a la profe porque el profe lo lea y no se lo cuente a los niños. Bueno, también importante ese trabajo que hacen ustedes en grupo, cuando se unen, cuando comparten experiencias, eso ha sido muy bueno, ¿cierto? Sí, señor. ¿Qué es lo que más les ha gustado de ese trabajo? Porque uno trabaja en grupo y uno sí puede reservar todo, no puede reservar uno solo todo, en cambio con grupo, sí. Español, matemáticas, ética, sociales y ciencias. ¿Y se ha hecho más fácil el aprendizaje? Sí, señor. ¿Por qué? Porque se facilita más las cosas y uno aprende más rápido. ¡Suscríbete al canal!